Y ahorita está en la banca, sin jugar, no está dando ni la oportunidad, entonces yo pensé que este partido le iban a dar la oportunidad, como empezando el segundo tiempo íbamos a empates y ya tenían una roja para atacar más y no, dejaron a Marín y sin estar Chucharito, aún así no metieron a Macías.